en vencer la ausencia en avances tenemos a estar que pregunta por rayito y pues claro que flavia le contesta dando quejas sobre rayito y cuca diciendo que dejaron un desastre sólo para que los castiguen o algo así pero con toda la intención de que le hagan daño a ellos entonces una pregunta llega y es en dónde estará ese niño raptado pues en teoría es él podría estar dentro del carro escondido ahora se supone que fue raptado pero las cosas parecen ser que ese niño está escondido ahí o en un parque cercano de otra parte julia encuentra el celular de misael se supone que ahí encuentren todo sobre el robo además que en ese celular podría estar el lugar exacto de donde él ha estado y de esa forma poderlo ubicar después de tanta búsqueda por tantos capítulos de otra parte en la mamá de esther seguramente va a completar ese plan para sacarla del departamento y esa es una teoría que tiene mucha fuerza porque esa señora está haciendo mal las cosas pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario nos vemos en el próximo vídeo